Tengo una crew Tengo una pena Tengo un enorme problema Tu entre las piernas Soy acto Porque me baño la villa en el hambre Y parejo la sota de barro Tengo un culillo Siempre apretado Estoy asustado por el caso de carne que tendrá Tengo una pena Tengo una pena Lo ya Porque me baño la minga en el hambre Y parejo la sota de barro Tengo una pena Tengo una pena No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!